hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 estoy divorciado y finalmente me casaré con la mujer que amo de akin akinosu su declaración creó un efecto bomba en el mundo de las revistas esta declaración del popular actor fue recibida con gran interés por sus fanáticos y medios de comunicación akin akinosu a quien durante mucho tiempo le han preguntado sobre la evolución de su vida rompió su silencio e hizo una de las confesiones más importantes sobre su vida personal aquí están los detalles de esta impactante declaración y los importantes puntos de inflexión en la vida de akin akinosu el secreto detrás del matrimonio akin akinosu se casó en un momento en el que se encontraba en la cima de su carrera pero este matrimonio se mantuvo fuera de la vista durante años mientras akin y su ex esposa intentaban vivir una vida alejados de los medios en los últimos meses se empezó a hablar de los vientos fríos entre ellos en el baxtas de la revista especialmente el hecho de que akin era visto sólo con frecuencia y sus publicaciones con su esposa en las redes sociales disminuyeron lo que aumentó los rumores entre sus fans finalmente akin akinosu puso fin a los rumores con una rueda de prensa el actor dijo he estado pasando por un proceso difícil durante mucho tiempo estoy divorciado y ahora estoy mirando hacia adelante estoy entrando en una nueva etapa de mi vida y planeo finalmente casarme con la mujer que amo quien es la mujer que ama después de esta declaración la pregunta en la mente de todos era la misma quien era la mujer que amaba que mencionó akin akinosu los fanáticos y la prensa sensacionalista corrieron para conocer a esta misteriosa mujer el nombre de akin akinosu se mencionó anteriormente con muchas personas pero él siempre prefirió guardar silencio sobre estas relaciones ahora se espera que este misterio se resuelva pronto dificultades del proceso de divorcio akin afirmó que el proceso de divorcio no fue fácil pero que ambas partes lo completaron con respeto el matrimonio es un vínculo entre dos personas pero a veces los caminos pueden separarse por eso tomamos esta decisión de manera civilizada añadió si bien la madura declaración de akin aumenta el respeto hacia él los detalles del proceso de divorcio siguen siendo discutidos en los medios uno de los detalles más llamativos durante el proceso de divorcio fue la pausa laboral de akin akinosu el actor se tomó un tiempo para sí mismo al suspender sus proyectos y explicó que en este proceso tuvo la oportunidad de reevaluar su vida durante este periodo me enfrenté a mí mismo entendí mejor lo que quería y ahora dirigiré mi vida de manera más consciente afirmó un nuevo comienzo akin akinosu dijo que soñaba con formar una familia con la mujer que amaba en este nuevo periodo creo que he encontrado el amor de mi vida mis experiencias pasadas me han enseñado lo que es importante ahora creo que merezco ser verdaderamente feliz añadió esta declaración de akin reveló el profundo viaje emocional que había atravesado es seguro que habrá grandes cambios en la vida de akin akinosu con esta nueva relación los fanáticos del actor esperan ansioso su nuevo comienzo especialmente los preparativos de la boda y los planes futuros de la pareja juntos son motivo de curiosidad akin akinosu parece dar pasos importantes tanto en su carrera como en su vida privada en este proceso reacciones de los fanáticos después de la declaración de akin akinosu las redes sociales se volvieron muy activas mientras los fanáticos colman de mensajes de apoyo al famoso actor también intentan descubrir con quién es la nueva relación si bien algunos fanáticos abordaron esta noticia con sorpresa otros se alegraron de que akin hablara tan abiertamente apoyaremos a akin en cada etapa de su vida su felicidad es más importante que cualquier otra cosa se comentó debates en el mundo de las revistas las declaraciones de akin akinosu también tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas mientras que algunos programas de revistas comenzaron a investigar esta relación en profundidad otros cuestionaron cómo reaccionarían otras figuras importantes en la vida de akin ante estos acontecimientos mientras su ex esposa guarda silencio sobre este tema el mundo de las revistas se pregunta cuánto durará este silencio nueva era en la carrera de akin akinosu no sólo la vida privada de akin akinosu sino también su carrera es motivo de gran curiosidad el actor que en los últimos años ha ido de éxito en éxito participó en muchos proyectos importantes y consiguió una gran base de seguidores sin embargo se mantuvo alejado de los escenarios por un tiempo debido al proceso de divorcio ahora se está preparando para conocer a sus fans tanto con sus nuevos proyectos como con su nueva vida akin afirmó que se dedicó más tiempo a sí mismo durante este período y examinó muchos escenarios nuevos durante este período estoy abriendo una nueva página en mi carrera quiero presentarme ante el público con personajes diferentes a los papeles que he interpretado antes dijo dando pistas sobre sus nuevos proyectos han comenzado los preparativos de la boda otro tema sobre el que todo el mundo se pregunta en este momento son los preparativos de la boda de akin akinosu es un gran interrogante cuando el famoso actor se casará con la mujer que ama según algunas fuentes se dice que la pareja planea tener una ceremonia de boda sencilla pronto sin embargo akin aún no se ha pronunciado claramente sobre este tema no queremos apresurar el tema de la boda creemos que todo pasa a su tiempo afirmó y también dio pistas sobre los preparativos de la boda planes futuros akin akinosu quiere vivir la vida que sueña en el futuro no sólo como actor sino también como hombre de familia siempre he soñado con formar una familia ahora estoy con la persona adecuada para hacer realidad este sueño dijo explicando sus planes de futuro estas declaraciones crearon un gran entusiasmo entre los fans de akin akinosu conclusión estoy divorciado y finalmente me casaré con la mujer que amo de akin akinosu su declaración causó gran repercusión tanto en el mundo de las revistas como entre sus fans parece que en los próximos días se seguirá hablando de los pasos que dará el famoso actor en esta nueva etapa y la evolución de su vida quienes lo aman seguirán con gran interés la nueva relación de akin sus planes profesionales y sus sueños para el futuro queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós